Amigos extranjeros van a alucinar, van a degustar una extrema crueldad Somos los mejores en atormentar, somos los mejores en martirizar Nuestras fiestas populares nunca las olvidarán El toro de la vega, el toro de San Juan, el toro embolao o el toro en marombo La sangre y el dolor es plato principal, el sufrimiento ajeno es magistral Goce con nosotros viendo agonizar a un animal Esta es la imagen que ofrecemos al resto de la humanidad Profesionales del tormento más cruel, menos mal que en esta tierra no todo el mundo es igual Bienvenidos a la España medieval So welcome to the wild Spain El sanismo de una salvaje humillación Sanjuntas tradiciones son aberraciones a la moral Disfrutar de cultura la irracionalidad Sanjuntas tradiciones son aberraciones a la moral Despreciando la vida y la muerte de un animal Nuestra tradición es nuestra maldición No habrá descenso hasta la abolición Esta es la imagen que ofrecemos al resto de la humanidad Profesionales del tormento más cruel, menos mal que en esta tierra no todo el mundo es igual Bienvenidos a la España medieval So welcome to the wild Spain El sanismo de una salvaje humillación Congarulismo, exaltación de la violencia Welcome to the wild Spain El sanismo de una salvaje humillación Nuestro desprecio para el torturador No habrá descenso hasta la abolición Nuestro desprecio para el torturador No habrá descenso hasta la abolición Bienvenidos a la España medieval So welcome to the wild Spain El sanismo de una salvaje humillación Congarulismo, exaltación de la violencia We are welcome to the wild Spain El sanismo de una salvaje humillación Nuestro desprecio para el torturador No habrá descenso hasta la abolición Nuestro desprecio para el torturador You can have us to start this